El famoso cantante de rap Daniel Hernández, mayormente conocido como Tecasi 69, quedó en libertad el pasado 2 de abril, debido a que por su delicado estado de salud podría correr el riesgo de infectarse de coronavirus. El famoso estaría cumpliendo lo que resta de su condena desde la comodidad de su casa, esto luego de que le diagnosticaran bronquitis, y sinusitis, a fines del año pasado, lo cual lo convierte en más vulnerable ante el COVID-19. La defensa del artista solicitó a un juez la posibilidad de continuar con su sentencia desde casa, argumentando que en los últimos días el rapero se quejó por falta de aliento, pero que no se le permitió ser llevado a un hospital a pesar de que el director médico de su instalación lo había recomendado. 69 ha abandonado el Queens Detention Facility, después de que el juez haya aceptado su carta de súplica. El abogado del estado Jeffrey Berman, había respondido lo siguiente a la carta del representante legal de 69, la corte encuentra en el estado de salud al defendido motivos extraordinarios y convincentes para creer que está en alto riesgo por la expansión del COVID-19, por lo que el gobierno no se opone a la moción el defendido para ser liberado por compasión. Daniel Hernández mejor conocido como 69 desde niño es asmático. Padece de las típicas complicaciones para respirar de todo enfermo de asma. En ese mismo orden las noticias más recientes de 69 apuntan a que le espera una vida muy alejada de Nueva York y de los focos. Si bien Hernández podría tratar de reiniciar su carrera artística, parece casi imposible que lo veamos rapear de nuevo sobre un escenario como antes. El riesgo de ser asesinado es demasiado alto. La banda de los Nine Trailод no parece dispuesta a perdonarle la extensa colaboración que 69 prestó al FBI en la investigación contra ellos. Es una situación tan delicada que ninguno de los guardaespaldas que anteriormente trabajaron con Daniel Hernández quieren saber nada al respecto de volver a trabajar para el rapero una vez recupere su estatus de libertad. El riesgo es tan grande que no compensa. La verdad no sabemos cómo terminará todo esto, pero los mantendremos informados de cualquier novedad, así que gracias por visitar nuestro canal y no olviden suscribirse, hasta la próxima.